Se que el idioma universal es el dinero Pero no olvides que las lágrimas lo son también My friend, reproduce Flying Low en mi requiem Confía en lo que crees, mantén lo verdadero Yo estoy cansado de caer en el mismo agujero Ganaron experiencia y la inocencia la perdieron Los veo criticando lo que un día hicieron Bro, le dirá adiós a mi Juventus como del Piero En abrazar su alma es lo único que pienso Soltando el humo denso, escuchando a fans So, dime por qué estoy esperando el eterno descanso No compito, no campeono, no me preocupa el descenso Ten paciencia, no seas David en la niebla No te precipites, tómalo con calma Deja que tus acciones reemplacen a tus palabras Me dice el tipo del espejo a veces cuando me habla Pero finjo que no lo escucho Si paso el resto de mi vida borracho La muerte solo será una resaca que nunca se quita Si no permitas que me rindas Y no sé por lo que lucho Me observas como Minerva Los targonautas, ma Al ver a un cadáver ya no me dan celos Antes de morir conseguiré todo lo que anhelo Te juro que fallecer va a ser mi última meta Sé que el idioma universal es el dinero Pero no olvides que las lágrimas lo son también My friend, reproduce Flying Love en mi requiem Confía en lo que crees, mantén lo verdadero Yo estoy cansado de caer en el mismo agujero Ganaron experiencia y la inocencia la perdieron Los veo criticando lo que un día hicieron Bro, le diré adiós a mi Juventus como del Piero Proyecto en tus ojos los sucesos que vieron los míos Intento transmitirte lo que soy en lo que canto Morir es fácil, a mi me gustan los desafíos Prefiero a la vida solo si la comparto contigo Y con mis amigos, con la música y tus libros Evocar a la utopía de algún día ser libres Sin estar pendientes del reloj como esa liebre Olvidar que este sistema ama la gente pobre Tener la convicción de la madre naturaleza Que no nos necesita como nosotros a ella Los humanos somos fugaces, no las estrellas Materializa las ideas que hay en tu cabeza Jamás olvides lo mucho que vales ni quien eres Cuida de tu energía si se acercan otros seres Cree en las vibras, intuye malas intenciones Cuando muera ven a buscarme en estas canciones En abrazar tu alma es lo único que pienso Soltando el humo denso, escuchando afanso En abrazar tu alma es lo único que pienso Soltando el humo denso, escuchando afanso En abrazar tu alma es lo único que pienso Soltando el humo denso, escuchando afanso Dime por qué estoy esperando el eterno descanso No compito, no campeón, no me preocupa el descenso No me preocupas del descenso Hermano, no me preocupas del descenso Estás buscando, estoy buscando No me preocupas del descenso No me preocupas del descenso Yo, no me preocupas del descenso En abrazar tu alma es lo único que pienso ¡Gracias!